La meditación puede enseñar a controlar mejor nuestro cuerpo. Por ejemplo, aprendemos a respirar de una forma más ordenada, aprendemos a conocer mejor nuestro cuerpo, a identificar nuestras partes de nuestro cuerpo y a relajarlas mejor. El problema es que muchas personas ansiosas no consiguen hacer meditación y no consiguen hacer relajación. Se ponen mucho más nerviosas cuando hacen meditación o relajación. Y entonces, en ese caso, o bien se intenta con otro terapeuta que a lo mejor tenga más facilidad para enseñarla, o si realmente es difícil, lo ideal es empezar con medicación y eso decimos que lo mejor es combinar ambas cosas y muchas veces la medicación ayuda luego a poder hacer la terapia psicológica, la relajación o la meditación y luego poco a poco se puede ir quitando la medicación, en muchos casos, y ya tienes el aprendizaje hecho. O sea que muchas veces la ayuda de medicación y meditación es la mejor combinación.